Claudia, hablando de otro tipo de cosas, ¿cómo está hoy la tordilla? Con todo esto de la pandemia, ¿cómo se analiza todo lo que se está viviendo? Sí, la verdad que la pandemia es una situación muy especial, que empezamos allá el 20 de marzo y que todavía estamos y creo que en uno de los peores momentos de la pandemia a nivel país. Bueno, nosotros hemos estado justamente hasta hace un rato con personas aisladas por un posible caso, pero gracias a Dios tuvimos el resultado que fue negativo. Y bueno, esto como siempre digo es un día a día, yo siempre confío en Dios que nos ayude para por lo menos si nos llega algún caso que nos afecte lo menor posible aquí a la población, porque es una población chica y si llega un caso puede llegar a ser un poco complicado para nosotros. Pero bueno, si llega que haga el menor daño posible y si no llega, mejor. En materia de obras, ¿cómo se está? Bueno, de obras se ha estado haciendo la obra de Cordón Puneta en el barrio Exmatadero, que todo el mundo lo conoce así. Se culminó con el playón de la escuela primaria, un playón de 603 metros cuadrados en el patio. Bueno, ahora en los próximos 10 días vamos a comenzar con 6 casas, las primeras 6 viviendas de mi gestión, así que estoy muy feliz por eso. Y bueno, este es el comienzo para seguir con las próximas viviendas que se van a venir a la Tordilla. Y bueno, la semana que viene, a fines de la semana que viene, empezamos a trabajar con el reciclado, ya juntando, recolectando los residuos de forma diferenciada. Ya no va a ser más de la forma que lo hacíamos siempre, sino ya se les va a explicar a la gente cómo se va a trabajar para, bueno, creo que el futuro sustentable lo hacemos entre todos. Así que apuesto mucho a eso desde mi gestión. Claudia, lo que nos resta a nosotros siempre es agradecer las atenciones que tenemos cuando nos llegamos acá y toda la predisposición para explicarnos y de alguna manera que nosotros podamos difundir lo que se hace. Sí, justamente yo siempre por eso le agradezco, porque que se ven hasta la Tordilla, porque es de la única forma que la gente que conoce la Tordilla y no puede llegar, es la forma de que se entere las cosas que se están haciendo aquí en la Tordilla, tanto en obras como cultura, en todos los ámbitos, porque estamos trabajando muy duro día a día, así que, bueno, y no sé si será primicia o no, pero se lo voy a decir, estamos próximos a formar la Banda Sinfónica Municipal, que también vamos a hacer una convocatoria y va a ser algo muy lindo y muy novedoso para nuestro pueblo. Muy bien, ahí cerró, cerró tirando algo realmente importante de lo cultural, todo lo que quisiera. Sí, la verdad que creo que aparte de apostar a la cultura, apostamos a la inclusión, a la inclusión de los niños, de todas las edades, y bueno, creo que es una forma de poderlos atraer y que ellos se sientan parte del pueblo, de la sociedad. Gracias. Bueno, nuevamente gracias. Bueno, gracias a usted, Fernando, por llegarse a la Tordilla. Muy bien, muy atento. Gracias.